¿Cómo entrenar a un bulldog francés? Entrenarlo para que vaya al baño donde debe. Escoge un lugar para que tu perro haga sus necesidades. Si tu intención es que sea afuera, evita dejar que se acostumbre a hacerlo dentro de la casa. Si tienes un lugar específico en el jardín donde quisieras que vaya al baño, llévalo ahí inmediatamente, antes de volver a entrar. Permite que huela el espacio hasta que orine o defeque. Una vez que haga sus necesidades, dale muchos elogios verbales y atención a fin de que asocie ir al baño afuera con los elogios. Empieza a entrenarlo de inmediato. Para convertir a tu bulldog francés en un miembro de la familia bien educado. Asegúrate de empezar a entrenarlo para ir al baño tan pronto como lo traigas a casa. Si tardas en comenzar y permites que haga sus necesidades en las alfombrillas para cachorros. Este demorará más en aprender y se confundirá cuando trates de enseñarle dónde debe hacerlo. Tendrás que ser muy consistente y motivador durante el entrenamiento. Presta atención a las señales que indiquen que quiere ir al baño. La mayoría de los perros tratan de mostrarte que quieren hacer sus necesidades. Así que mantente atento a las señales específicas de tu mascota. Asimismo, debes acostumbrarte a darle la oportunidad de ir al baño frecuentemente. Algunas de las posibles señales son Jadear Caminar de un lado a otro u olfatear la casa Ladrar Ir a un área solitaria y alejada Limpia los residuos inmediatamente Si no te das cuenta de las señales o tu perro tiene un accidente dentro de la casa Limpia bien lo que ensucie Tendrás que usar un producto diseñado específicamente para este propósito o un limpiador enzimático Para orina de animales Esto quitará por completo el olor de la orina del perro a fin de que no regrese al mismo lugar para Usarlo como baño más tarde No regañes ni golpees a tu perro por tener un accidente El animal no puede asociar el castigo con una acción específica Ir al baño dentro de la casa Y dejará de confiar en ti Enseñarle a estar en una jaula Consigue una jaula Escoge una jaula que sea lo suficientemente grande como para tu bulldog francés Tu mascota debe caber parada Sin necesidad de agacharse Si el animal aún no ha terminado de crecer Busca una jaula donde pueda entrar una vez que sea adulto Considera también que debe poder darse la vuelta sin problema Una de las mejores formas de enseñarle a tu mascota a hacer sus necesidades en el área asignada es Con una jaula Además, esta puede servirle como un lugar seguro donde puede relajarse o permanecer si tienes que dejarlo Solo un momento Prepara la jaula Arma la jaula Si es necesario Y coloca un piso acolchado o una manta suave en el interior Para motivar a tu mascota a entrar Coloca algunos premios adentro Pero no coloques agua o alimentos La idea es que el perro se sienta cómodo y seguro ahí Lo mejor es colocar la jaula en un lugar calmado Pero no alejado De manera que igual pueda interactuar con las personas La idea no es que se sienta aislado o castigado Preséntale la jaula a tu perro Deja la puerta abierta y anímalo a entrar por su cuenta Repite el ejercicio varios días y luego cierra la puerta mientras está adentro Déjalo ahí aproximadamente 10 minutos Pero quédate a su lado Permite que salga cuando esté calmado Nunca dejes que tu perro salga si está quejándose o empujando la puerta con la pata Aumenta el tiempo que el perro pasa en la jaula Poco a poco Déjalo adentro por periodos más largos Una vez que logre estar ahí hasta 30 minutos Puedes volver a reducir el tiempo Un perro adulto puede estar dentro de su jaula hasta por 4 horas seguidas Que es el tiempo más largo que pueden aguantar la orina Nunca dejes a tu perro ahí por un periodo más largo como castigo De lo contrario Tu mascota podría empezar a rehusarse a entrar Entrena a tu perro para que esté en la jaula durante la noche Asegúrate de que la jaula esté en algún lugar tranquilo Sin personas transitando constantemente Para dejarlo en la jaula toda la noche Primero debes jugar con él en el transcurso del día para que se agote Coloca un premio en la jaula para que entre Cierre y la puerta y sal de la habitación No vuelvas a entrar mientras llora o se queja Recuerda que de todos modos debes sacarlo para que vaya al baño por la noche Si tu cachorro tiene menos de 4 meses Debes dejarlo salir cada 2 a 3 horas Si es mayor Incrementa el intervalo a cada 4 horas como mínimo Socializar a tu perro Expónlo a tu hogar Tan pronto como traigas a tu bulldog francés a casa Hazlo formar parte de la familia Considera que no debes protegerlo de los ruidos o de las personas más enérgicas Solo asegúrate de que nada pueda percibirse como una amenaza Por ejemplo, no persigas a tu mascota con una escoba o aspiradora Ya que solo lograrás que le tema al ruido o a ti Pasea a tu perro en auto Lo ideal es que el animal se sienta cómodo en vehículos motorizados De esta manera Si alguna vez tienes que llevarlo al veterinario No será una experiencia traumática Además, pasear en auto le dará la oportunidad de familiarizarse con la vista y los sonidos de la ciudad Desde la comodidad de la ventana A fin de que ambos estén seguros Asegúrate de sujetar a tu mascota con un arnés o en una jaula Recuerda no elegir un día muy caluroso o húmedo Estos animales pueden morir si permanecen en un auto caliente Incluso si es por solo unos minutos Lleva a tu bulldog francés al parque Procura ir a un parque para perros donde pueda jugar con otros perros e interactuar con personas Una ventaja adicional es que de seguro gastará parte de la energía que tiene No obstante Asegúrate de que tu perro haya recibido las dos primeras vacunas contra el moquillo Utiliza una correa para evitar peleas y mantener a tu mascota bajo control Propicia nuevas experiencias Lo ideal es exponer a tu mascota a tantos perros Personas, panoramas y sonidos como sea posible Si te parece que necesitas ser más sociable Considera inscribirlo en una clase de socialización o de obediencia De esta manera Tendrá un tiempo para interactuar con otras personas y perros mientras recibe el entrenamiento Necesario Puedes pedir información al respecto en centros comunitarios Tiendas de mascotas y organizaciones de tu localidad También puedes pedirle al veterinario que te recomiende clases de socialización Enseñarle ordenes básicas Mantén las lecciones cortas y efectivas Si tu perro todavía es cachorro Procura que las lecciones duren aproximadamente 5 minutos e incrementa poco a poco el tiempo si es Mayor Organiza de 3 a 5 sesiones por día Escoge momentos en que no esté hambriento o cansado para que pueda concentrarse en el aprendizaje Sé constante y paciente con tu mascota El aprendizaje es progresivo Así que empieza con órdenes sencillas antes de tratar de enseñarle cosas más complicadas Enséñale la orden No O Para Esto será útil cuando quieras enseñarle a no morder o masticar Que son comportamientos normales de los cachorros Si tu mascota te muerde o mordisquea O si lo ves masticando algo Dale una palmadita suave en el hocico y dile No muerdas O No se muerde Le tira tu mano del hocico de tu perro y cámbiala por un juguete Darle un juguete apropiado para morderlo distraerá y le enseñará que puede morder y que no Enséñale a tu perro a sentarse Colócate frente a tu perro y muéstrale que tienes un premio en la palma de la mano Con un tono de voz firme Dile Siéntate O Sentado Mientras empujas la parte posterior de su cuerpo hacia abajo para que Se siente Tan pronto como se siente Dale el premio y felicítalo por un buen trabajo Repite el proceso Da un paso hacia atrás y una vez más Frente a frente Dile que se siente Continúa haciendo que se siente con ayuda y felicitándolo hasta que pueda hacerlo por su cuenta Enséñale la orden Abajo O Echado Haz que tu perro se siente y muéstrale que tienes un premio en la mano Asegúrate de que vea el premio y acerca tu mano a su hocico Lleva esa mano hacia el piso mientras le dices Abajo O Echado Tu mascota seguirá el trayecto de la mano y empezará a echarse Tan pronto como logre hacerlo O lo intente Dale el premio y felicítala Haz que practique hasta que empiece a echarse consistentemente Si es muy activo y salta para llamar tu atención o para jugar Ponle la correa para poder corregirlo Tan pronto como empiece a saltar Dile que se siente y dale un premio Así aprenderá a no saltarles a otras personas Entrena a tu bulldog francés para que se quede quieto Pídele que se siente y felicítalo cuando lo haga Pon tu mano frente a su cara haciendo la señal de Alto Con voz firme Dile quieto Y empieza a retroceder lentamente Si empieza a seguirte Vuelve a comenzar y dile que se siente Dale la orden para que se quede en su lugar y empieza a retroceder Repítelo hasta que empiece a obedecer de manera consistente No dejes que ande sin correa hasta que aprenda a obedecer esta orden consistentemente Enséñale la orden, ven Empieza la lección cuando esté jugando u olfateando un área cerrada Agáchate Da palmaditas en tus piernas y dile, ven, en un tono amigable De esta manera Pensará que quieres jugar y se acercará animado Una vez que llegue Dale un premio y felicítalo Usa esta orden para llamar a tu mascota con rapidez si está haciendo algo que podría ser peligroso Practica en distintos momentos cuando el perro esté distraído Esta es una buena manera de darte cuenta de su reacción Enséñale la orden, silencio Si tu perro empieza a ladrar y quieres que se mantenga callado Ten un paquete con premios a la mano Cada vez que ladre Saca un premio y dile, silencio, o, callado Llama su atención al premio y cuando pare de ladrar Dale uno Darle el premio de inmediato ayuda a que tu perro asocie el premio con la orden, silencio Tal vez tarde un poco en entender Pero con el tiempo se dará cuenta de que debe permanecer callado cuando se lo pides Considera el adiestramiento con clicker Acostumbra a tu perro al sonido de un clicker como felicitación por obedecer órdenes Para hacerlo Primero haz sonar el dispositivo y luego dale un premio Haz el entrenamiento como de costumbre Pero cada vez que obedezca Haz sonar el clicker y dale un premio Con el tiempo Tu perro asociará el sonido con el comportamiento adecuado Una vez que se acostumbre al clicker Puedes dejar de darle premios progresivamente y solo utilizar la orden y el sonido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!